¿Qué problemas hay desde cuando empezamos por la boca? Quisiera mejor hacer una historia, una historia de dos personas, dos personas que van a comer, dos personas que son grandes amigos. Voy a hablar de Carlos y de Pedro. Carlos tiene buenos hábitos de vida y Pedro tiene no tan buenos hábitos de vida. Entonces vamos a ver qué costumbres tienen tan diferentes los dos y cuáles son las consecuencias de esas diferentes costumbres. Entonces, por ejemplo, desde que empezaron a comer, Carlos y Pedro decidieron ir a comer, a comer unas hamburguesas. Así que llegaron al restaurante, pidieron unas hamburguesas y Pedro pidió la hamburguesa normal, pero que él dijo, por favor, pónganle un poquito más de hierbitas, o sea, pónganle más quitomate, más lechuga. Y Pedro dijo, ¿qué? ¿Lechuga? Si yo no soy conejo. No, no, a mí quíteme la lechuga. Pónganle un poquito más de carne. Además, pónganle una parte más, una fracción más de carne y de queso, de ese queso amarillo que se derrite. Ahí empezó las diferencias de los dos. Número dos, cuando Carlos empezó a comer, le dio su mordida a la hamburguesa de tamaño moderado y empezó a masticar y masticar y masticar y masticar y no se lo pasó hasta que quedó ese pedazo hecho papilla. No se pasó el bocado hasta que estuvo hecho papilla. En cambio, Pedro, cuando le masticó, le mordió grande porque él, como dice él, yo soy de buen comer. Así dice la gente que come así. Yo soy de buen comer, yo soy de buen diente. Su mordidota y las mordidas son así, machacadas, machacadas, cuatro o cinco machacadas y se lo pasa. Se pasó el bocado y tenían por un lado su Coca-Cola o su refresco embotellado, generalmente de cola, y cada bocado que le daba para podersele ayudar, pues un traguito de refresco para podersele empujar. ¿Ok? Y Carlos, cada bocado con moderación y lo masticaba y lo masticaba y no se lo pasaba hasta que esté hecho papilla. Y así se comió pedazo por pedazo. Se comió todas las hierbitas, el jitomate, la lechuga, la cebollita, los pepinillos. Le puso un poquito de salsa katsu. En cambio, Pedro le puso un montón de katsu, un montón de mayonesa y hasta mostaza. Y, pues, los dos terminaron al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque Pedro, su hamburguesa era grandísima y Carlos era más chiquita, pero masticó despacito. Casi, casi, casi. Pedro, por poco, termina más rápido que Carlos, a pesar de que su hamburguesa era pequeña y la de Pedro era muy grande. ¿Bien? ¿Y cuáles son las consecuencias de esto? Bueno, número uno, Carlos masticó y masticó y no tuvo necesidad de tomar líquidos porque no se pudo atragantar porque todo lo que comía lo masticaba y lo pasaba hasta que haya hecho papillas que no tenían, no tuvo que tomar nada de líquidos. Y cuando llegó su comida al estómago, su hamburguesa y todo lo demás, llegó perfectamente molidito, llegó al estómago, se produjo jugo gástrico, se produjo exactamente el jugo gástrico necesario para digerir la hamburguesa, el pan, la carne, las hierbitas y todo lo demás. Se produjo una cantidad exacta de jugo gástrico, la hamburguesa y todo se digirió perfectamente bien y en muy poco tiempo ya había terminado la digestión y rápidamente ese estómago abrió la compuerta del píloro y se fue la hamburguesa bien digerida al intestino. ¿Digerida qué quiere decir? Partida en pedacitos para que se puedan después absorber. La carne tiene que partirse con la ayuda del jugo gástrico en pedazos pequeñísimos, muy pequeños, para que casi terminen casi en estado de aminoácidos, para que puedan llegar al intestino a absorberse. Entonces, las grasas tienen que partirse en pedazos muy pequeños y al pasar por el tubito ese que está saliendo del estómago, que está curvo, que se llama el duodeno, ahí pasa por ahí y el hígado detectó que había grasitas. En el momento que estaba pasando la comida, soltó un poco de jugo biliar, porque el jugo biliar al pasar por ahí se mezcla con la comida y el jugo biliar sirve para digerir las grasas. Es eso, partirse en pedazos mucho más pequeños para que después puedan absorber. Así que las proteínas de las carnes se digieren en el estómago, las grasas en el duodeno, pero para que escurra todo eso, utilizar mucho, muy bien molidito todo en tres horas máximo, ya se llevó el jabón a una perfecta y completa total digestión. En cambio, Pedro, como estuvo tomando líquidos, masticando y tomando líquidos, masticando y tomando líquidos, al llegar al estómago, para comenzar, la comida no estaba masticada totalmente. Estaban grumos grandes, pedazos grandes y el estómago no tiene dientes, el estómago no tiene muelas. No puedes el estómago moler todo lo que dejaste incompleto. Todos los pedazos grandes no los puede moler. Te puede gastar mucho más trabajo el estómago, moverse, moverse y producir jugo gástrico y jugo gástrico para tratar de digerir esos pedazos de comida, pedazos de todo tipo. Y entonces el siguiente problema es que pues como metió líquido, el líquido diluye el jugo gástrico. El jugo gástrico es un ácido, ácido muriático, ácido clorhídrico, como el que se utiliza para limpiar los sanitarios. Es tan fuerte y tan intenso, junto con otras enzimas digestivas, que todo lo que comen lo queman. Pero si está diluido, no puede quemar, no puede digerir los alimentos. Te vuelvo un ejemplo. Tienes aquí una cubeta con agua y con esa cubeta de agua vas a limpiar el piso. Hay unas manchas ahí. Entonces tú puedes meter tu trapito para limpiar en el agua y lo limpias y no se limpia. Entonces decides ponerle estos líquidos para limpiar. Y si pones una tapita y le pones en el agua, se va a diluir. Pones otra vez el trapito y posiblemente se empiece a limpiar, pero le va a costar mucho trabajo. Pero si es trapito, le pones el líquido de limpiar concentrado en el trapito y lo limpias, se va a limpiar un instante. Cuando están concentrados los sustancias para digerir, se digerir al instante, como en el caso de Carlos, que como estaba concentrado el jugástico, no metió nada de líquidos, se digerir al instante. Pero como acá Pedro tenía mucho líquido, el líquido de refresco que se tomó, entonces no alcanzaba el pH ni la concentración del jugástico y no podía digerir los alimentos. Se digerir, se estaba concentrado y no estaba concentrado, estaba bien diluido. ¿Qué es lo que tuvo que hacer el estómago? Pero intentando salvar la situación, lo que hizo es, no alcanza el núcleo jugástico, dice el estómago, entonces lo que hace es producir más jugástico, tratando de salvar la digestión y produce más jugástico, y más jugástico, y más jugástico. Pero por más jugástico que produzca, no alcanza a digerir los alimentos. Entonces pasa el tiempo y las tres, cuatro, cinco horas y toda la comida sigue dando vueltas aquí con eructos a olorar a la comida, aunque no he comido, porque no se podía digerir. Y todo pasa. Ni se pueden digerir los alimentos. Y sí, lo que ocurre es que ese jugástico termina por quemar el estómago y producir gastritis. No se digieren los alimentos. No se digieren. Entonces no se van a poder absorber al llegar al intestino. Aunque haya comido, no se pueden absorber. Entonces llega un momento en que el estómago se cansa. Se cansa y dice, ya no puedo más. Se acabó. Entonces lo que hace es abrir la compuerta del píloro y saca toda la comida al intestino. Y otra cosa. El estómago tiene que estar calientito. calientito para que las grasas que están ahí se emulsifiquen. Emulsificar quiere decir se parten en pedacitos. Pero como Pedro tomó refresco bien frío, porque tenía que estar frío, el señor no sabe. Entonces ese líquido frío en el estómago hizo que las grasas se pegaran. Por favor, trata de recordar que tú haces un caldo de cualquier carne y lo dejas enfriar a temperatura ambiente o en el refrigerador. ¿Qué le pasa a la grasa? ¿Verdad cuando se enfría, la grasa se va hacia arriba y se forman grumos de grasa? Pues es lo mismo que le ocurrió a Pedro. Como tomó refresco embotellado bien frío, entonces la grasa en lugar de partirse en pedacitos se le hicieron pedazotes grumos grandes y así se mantuvieron grumos grandes en el estómago. Entonces la comida sin digerir, semi-digerida, con demasiado jugo ácido, con demasiado ácido y las grasas hechas grumos. Llega el momento en que ya no puede más. Pasa la comida al intestino, aunque se produzca jugo biliar para digerir las grasas, las grasas no se pueden digerir porque están hechas grumos, debían estar emulsificadas, hechas pequeñísimas partículas para que el jugo biliar las digería. Así que tampoco se pueden digerir las grasas. Y todos los alimentos en semi-digestión llegan al intestino y no pueden digerirse. Y si no se pueden terminar de digerir y no se pueden absorber, porque no se pueden absorber si no están digeridos. Existen a partir de pedacitos muy pequeños para que el intestino los pueda absorber. No los pueda absorber, se quedan en el intestino y sufren putrefacción. Alimentos en putrefacción significa formación de gases y los gases dentro del intestino empiezan a distenderse y producen inflamación. Y esos gases, esa inflamación y esos alimentos demasiado ácidos terminan por también lastimar la flora intestinal. La flora intestinal debe estar en gran cantidad, en perfecto estado, para que ayuden a la digestión. ¿Qué es lo que hace que en el intestino se digieran los alimentos? La mayor parte de los alimentos se digieren por la flora intestinal. Eso es lo que hace que se digieran, se fermentan los alimentos, se fermentan con ayuda del jugo, la flora intestinal. Y si no hay flora intestinal, porque nos la hemos estado quemando, quemando y quemando por estrés, por alcohol, por antibióticos y por pésima alimentación, entonces ya no hay no hay suficiente flora intestinal para digerir los alimentos. Así que termina esa persona que se llama Pedro con un intestino inflamado, con formación de gases, sin flora intestinal, no hay absorción de nutrientes, empieza a entrar en alteraciones en la nutrición porque no tiene todos los nutrientes en el cuerpo que quiere, aunque los comió, no los puede absorber. Algunos alimentos sí se pueden absorber, como son los carbohidratos, los carbohidratos en exceso, porque generalmente son en exceso, se absorben los carbohidratos en exceso y dentro del cuerpo se producen grasas. Así que mala alimentación, mala digestión, y decir, inflamado con gastritis, porque el exceso de jugo gástrico en el estómago va a producir gastritis. gastritis, colitis, inflamación, mala digestión, este, y, y todo el exceso de carbohidratos se va a transformar en grasa y eso significa aumento de peso. ¿Cómo la ven ustedes? ¿Cómo ven esta historia? Pues es una historia de siempre, una historia de muchas personas. Yo sé que todos los que están en esta sala no tienen esas costumbres, yo sé que ustedes comen de una manera correcta, mastican bien todos los alimentos, despacito, de forma excelente, no se nos pasa que está hecho papilla, no toma líquido, si tiene que tomar algo de líquido será una tacita de líquido caliente para ayudar a la digestión de las grasas. Yo sé que ustedes son así, pero esta historia es para las personas que no están en esta sala, que tienen mala alimentación y que van a tener consecuencias porque un intestino sucio, inflamado, sin flor intestinal, con alimentos en semidigestión y en putrefacción nunca podrán ser saludables. No importa lo que digas, no importa lo que pienses, de todas las cosas nunca podrás ser saludable si tienes ese tipo de vida. De esto se los digo porque es necesario que ustedes que son socios de For Life se den cuenta que necesitamos cambiar costumbres de alimentación y costumbres de vida. Si nosotros somos promotores de salud porque estamos promoviendo salud, es tu negocio, pero antes que negocio primero estamos promoviendo salud, entonces nosotros primero tenemos que tener salud, que se nos tiene que notar porque sabes tú que un intestino inflamado, un intestino en estado de putrefacción, un intestino con gases, un intestino que no tiene flor intestinal, un intestino con colitis o con gastritis o las dos, sabes tú que esas sustancias de desecho que no se pueden eliminar, se absorben a la circulación de la sangre y salen por todos lados, por eso hay veces que la persona tiene su piel tiene un olor desagradable y la piel tiene granos y tiene imperfecciones, las pieles con imperfecciones, a veces hasta con acné, tienen que ver con el intestino sucio, la gente que tiene el intestino limpio difícilmente va a tener todo este tipo de cosas, así que el primero, necesitamos aprender a masticar, necesitamos masticar de una manera correcta, suficiente tiempo para que la boca produzca saliva, ¿con qué se va a hacer la digestión? La digestión empieza desde la boca, cuando masticas y masticas y masticas y masticas, esa masticación hace que se produzca saliva en las glándulas salivales diferentes que tenemos en la boca y esa saliva tiene sustancias que empiezan a digerir sobre todo los carbohidratos, los carbohidratos empiezan a digerir desde la boca, así que si no masticamos suficiente, no se produce suficiente saliva, no se disuelve el bolo y llega al estómago, no hay con qué terminar de digerir los carbohidratos. Digestión incompleta, absorción incompleta, mala digestión, mala alimentación, mala nutrición, así que necesitamos hacer eso en primer lugar. ¿Qué problemas puede haber en la boca que nosotros que atañen a nosotros y que podiéramos hacer algo para resolverlo? Pues, número uno, los dientes, teníamos que tener los dientes en buen estado porque una cosa son los dientes con los que se corta, la otra cosa son los dientes con las muelas con las que se muele, pero si no tenemos las muelas de una manera correcta, pues no se va a moler, no se afronta una muela con la otra y no puede moler de una manera adecuada. Entonces, cuando falta alguna pieza a molar, no va a haber una buena molienda, entonces no puede haber una buena digestión, es necesario tener una buena salud en nuestra boca y eso, pues, es necesario que vayan con el odontólogo frecuentemente, una vez al año por lo menos para que les haga una valoración, no solamente en la búsqueda de caries, no, 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 es también cómo está la posición de una pieza con la de arriba y la de abajo para que puedan moler de una manera correcta. Esa es mecánica dental, es necesario. ¿Qué otras cosas puede haber en la boca? Puede haber infecciones de tipo herpes en los labios. ¿Qué otras cosas puede haber en la boca? Pues, los herpes, los herpes son infección por un virus y ¿por qué se producen los herpes? No solamente los herpes labiales, sino también los herpes genitales y el herpes zoster que está generalmente en los trayectos de los nervios. Este virus se produce cuando faltan los anticuerpos específicos contra los herpes. Hay anticuerpos específicos contra los herpes porque ese anticuerpo específico contra los herpes se produce utilizando como materia prima un aminoácido que se llama lisina, lisina, L-lisine y algunas personas tienen deficiencia de ese aminoácido. No porque no lo coman porque están en muchos alimentos sino porque no lo pueden absorber, no lo pueden procesar y metabolizar. Entonces, no disponen de él. La falta de lisina hace que se produzcan los herpes. Así que, si te están dando herpes frecuentemente, si tienes herpes en la boca y los genitales o en los herpes zoster, lo primero que hay que hacer es poner a trabajar el sistema inmune de una manera correcta. ¿Con qué? Con factores de transferencia. El Transfactor Plus es excelente, seis a nueve cápsulas al día. Vitamina C, importante porque la vitamina C es básica para el sistema inmune de la baja de una manera correcta. Y número tres, la lisina, el aminoácido específico que tiene que ver con la producción de anticuerpos contra los herpes. Necesitamos dar alrededor de tres mil miligramos de L-lisina que se compra en cualquier tienda de nutrición. Si ya es el herpes labial, es mucho más sencillo y en unos cuantos días se quita. El herpes genital a lo mejor nunca se va a quitar, aunque se quiten los síntomas, pero se queda el virus siempre ahí y la próxima vez que las defensas bajen y haya fricción, los genitales van a volver a aparecer. Y el herpes zoster generalmente es bastante controlable, aunque puede tardar mucho tiempo. El herpes de la boca es muy sencillo. Entonces, Transfactor Plus, vitamina C, la mejor forma de meter vitamina C en su cuerpo es comer fruta varias veces al día. ¿Por qué? ¿Por qué varias veces al día? Porque la vitamina C que metemos al cuerpo, que es necesario tenerla circulando en la sangre las veinticuatro horas del día, se elimina, después de que la comes, se elimina en cuatro a cinco horas por la orina. Toda la que metiste, la que no se utilizó, el cuerpo la saca y la tira en cinco horas. Así que una naranja que te comiste en la mañana, a las cinco horas ya no tienes nada y si no volviste a comer fruta en todo el día, todas las otras veinte horas del día te quedaste sin vitamina C y el sistema inmune, aunque te tomes un kilo de factor de transferencia, si no hay vitamina C, no funciona. ¿Ok? Entonces, una fruta diferente varias veces al día es un suficiente aporte de vitamina C y pues la lisina que puedes comprar en tiendas de nutrición, tómate de tres mil mil gramos al día las tabletas son o pastillas o cápsulas son de quinientos o de mil varias veces han repartido desde el día y cuando ya se desaparezcan las molestias o bajen le puedes bajar a dos mil miligramos al día cuando se acabe totalmente quédate con mil miligramos al día por un mes más para que no vuelva el problema. ¿Qué otros problemas puede haber en la boca? Infecciones en la garganta que es bien frecuente en muchísima gente que tiene infecciones en la garganta. ¿Por qué las infecciones en la garganta? ¿Por qué? Si tenemos un sistema que se llama sistema inmune que debería protegernos permanentemente de las infecciones si el sistema inmune trabajara de una manera correcta no habría infecciones nunca por ninguna razón bajo ninguna circunstancia. Cuando hay infecciones en cualquier lugar del cuerpo cuando el sistema inmune no está trabajando de una manera correcta ¿Y por qué no trabaja de una manera correcta? Por los hábitos de vida. Comer de inadecuadamente no dormir en la noche de oscuridad no tener actividad física y lo más importante de todas la falta de felicidad. Las emociones alteradas o posiciones negativas es lo que más altera el sistema inmune. ¿Qué son emociones alteradas? Tristeza, odio, resentimiento, angustia, ansiedad, preocupación, desengaño, desilusión, miedo y todo lo que se le parezca cualquier emoción de esas o varias de esas por mucho tiempo hace que el sistema inmune y muchas otras funciones dejen de funcionar y se altera nuestro estado de salud. Así que si la persona muchas personas en este mundo ni comen de una manera correcta ni duermen en la noche de oscuridad ni hacen ejercicio ni son felices al contrario trae muchas cargas de emociones negativas y dentro de la alimentación está la falta de vitamina C porque la vitamina C se encuentra principalmente en la fruta y mucha gente no come fruta o se come una frutita cada tres, cuatro días no es suficiente. Se podría salvar si comiera verdura cruda y ensalada de verduras crudas que tiene un poquito de vitamina C pero a veces eso la parte de la gente no come nunca o muy poco come muy poca necesitaremos comer todos los días todos los días por lo menos una vez al día una ensalada de verduras crudas y fruta varias veces al día y ahora si con eso pues no habría infecciones en la garanta si aprendemos a comer si hacemos ejercicio si dormimos en la noche de la oscuridad y aprendemos a ser felices y tomamos tu frutita varias veces al día nunca va a haber infecciones en la en la faringe cuando hay infecciones que tenemos que hacer pues puedes tomar el antibiótico si quieres te puede ayudar cualquier antibiótico el que tu médico te recomiende pero si te quitas solamente la infección con el antibiótico pero no quitas no quitas la causa el problema se va a regresar hoy tienes infección por la razón que sea de lo que hablamos te dan antibiótico antiinflamatorio te matan todos los gérmenes y ya se fue pero como no quitaste la causa pues el sistema sigue siendo bajo dentro de unos tiempos te vas a volver a infectar si no es en la garganta se puede ir a otro lugar pero generalmente es infecciones repetitivas en la garganta en las vías nasales ok entonces que tendríamos que hacer estoy de acuerdo que si quieres tomar antibiótico te lo puedes tomar el antiinflamatorio si quieres pero corrige la causa tómate factor de transferencia transfer factor plus 6 a 8 capsulitis del día repartidos durante el día y una o dos onzas de río vida por la mañana con eso y la vitamina C es suficiente para que el sistema trabaje perfectamente bien y no te vuelvas a infectar de nada y lo ideal sería que también estuviéramos dispuestos a cambiar los hábitos aprender a ser felices aprender a estar contentos emocionados sin depender de nada de nuestro medio ambiente que no digas que no dependas de lo que ocurra en tu alrededor no depender de nada ni de nadie es que yo voy a ser feliz cuando mis hijos estén los autosuficientes es que voy a ser feliz cuando mi marido deje de ser borracho es que voy a ser feliz cuando me saquen la lotería y eso no ocurre entonces si aprendemos a cambiar los hábitos de vida y hacemos lo adecuado no hay infección en la planta ni infecciones en la boca ni infecciones en ningún lado ok seguimos sigue la comida pasando por el tubo digestivo y llega al esófago y del esófago hay una valvulita debe haber una valvulita al terminar el esófago en la entrada al estómago que se llama cardias esa valvulita sirve no para impedir lo que pasa sino para impedir que se regrese se abre pasa la comida y entra la digestión y este jugástico ahí trabajando duro y trabajando para quemar los alimentos pero si hemos estado con ese estado que te platiqué donde no llevamos una buena alimentación hay mucha gastritis porque está mucho jugo gástrico en el estómago y si además de esto estamos en el estado de estrés el estrés hace que se produzca más jugo gástrico mucho más jugo gástrico del ordinario la gente ansiosa preocupada enojada este incómoda pastilla y molesta siempre está produciendo mucho jugo gástrico hay un nervio que se produce se nace en la base del cráneo nervio vago o neumogástrico va va por aquí por la garganta junto al esómago y llega al estómago y es el que le dice al estómago que produzca jugo gástrico pero ese este nervio está mucho a merced de nuestras emociones una gente tranquila contenta alegre amorosa se lleva unas órdenes correctas del cerebro una gente angustiada acelerada preocupada el estómago se equivoca y a través de ese nervio manda órdenes equivocadas se produce demasiado jugo gástrico y eso va a producir gastritis y la gastritis ese exceso de jugo gástrico en el estómago por más tiempo termina por quemar el estómago pero también se está queriendo subir por el cardias y termina por quemar el cardias quema la valvulita y entonces al quemarse la valvulita ya no hay quien le impida al jugo gástrico al ácido subirse por el esófago y el estómago tiene células preparadas para protegerse contra el ácido pero el esófago no el esófago no está preparado para que lo quemen con ácido y cuando se empieza a subir el ácido al esófago se empieza a quemar el esófago se produce una cosa que se llama esofagitis que es un ardor doloroso aquí en la boca del estómago porque se está quemando y eso si continúa por más tiempo termina por esas células del esófago degenerarse degradarse se llama esófago de barrer y eso predispone a cáncer de esófago todo porque hay demasiado jugaste en el estómago porque por mala técnica de masticación y de toma de líquidos y por estado de estrés así que gastritis ¿cuál es la causa principal de la gastritis? son dos estados de estrés estados de conciencia de alteraciones emocionales número uno y número dos mala técnica de alimentación no masticar de una manera correcta y estamos tomando líquidos junto con los alimentos cualquier persona que tenga gastritis que aprendiera a comer masticar no tomar nada de líquidos con los alimentos nada desde una hora antes de los alimentos nada durante el alimento y nada hasta dos horas después la gente va a decir es que me ahogo pues no te ahogas porque no masticas si masticaras no te pasaría nada si es eso y encuentras una manera de estar feliz emocionado con buenas emociones no hay gastritis va a ser muy raro que alguien tenga gastritis las personas que ya tienen gastritis tendríamos que ayudarles de alguna manera no creo que exista en For Life cosas verdaderamente reales importantes para que no haya gastritis ahora déjame decirte un estómago irritado lastimado agredido por el jugo gástrico como estamos mencionando se forman heridas tú ves un estómago por la endoscopía y ves y ven las líneas del estómago los pliegues se tienen con sangre así como si pasara un gato con sus uñas se vea arañado y lo vea cortado imagínate ese estómago que está herido lastimado y tú le vendes todavía chile y alcohol y tequila y alimentos bien condimentados por supuesto que lo vas a destruir lo vas a seguir dañando lo ideal sería cambiar hábitos y se podría utilizar en esos casos algún medicamento hay medicamentos que se llaman gastrocinéticos el gastrocinético es un medicamento de la farmacia que lo que hace es acelerar el movimiento del estómago para que rápidamente que no se quede con la comida ahí adentro que rápidamente lo saque que se vacíe el estómago que no se quede mucho tiempo la comida con ese ácido quemando en el estómago que se vaya al intestino porque de todas maneras se va a digerir entonces que se salga y que se libere el estómago de eso y otra cosa es los protectores de mucosa hay varios no vamos a hablar de medicamentos pero hay algunos protectores que pueden ayudarnos a cambiar esto y ayudarnos pero cuando esas rayas heridas del estómago que se llaman gastritis gastritis erosiva están vivas entonces ahí en esas heridas se puede instalar una bacteria que se llama helicobacter pylori el helicobacter pylori es una bacteria que está metida ahí en el estómago cuando hay heridas en el estómago por gastritis cuando el estómago está completo está bien está saludable nunca va a haber helicobacter pylori no importa lo que digan mis compañeros médicos tengo 46 años siendo médico y he podido trabajar muchísima gente con gastritis y con colitis y así es lo siento mucho siento mucho diferir algunas veces de sus conceptos entonces de nada sirve que el que el estómago de quitar helicobacter pylori yo no quiero quitarlo helicobacter pylori no tienes caso que lo quites ¿y cómo lo quitan? dando antibióticos el antibiótico ni va a quitar todo el helicobacter pylori y si va a causar mucho más problemas yo nunca hago nada yo lo que hago es curar corregir la causa la causa es la gastritis erosiva si quitamos la gastritis erosiva pues automáticamente no hay forma de que el helicobacter pylori esté ahí uno y número dos si corrijo el sistema inmune de un sistema inmune fuerte e intenso trabajando de la manera correcta el mismo sistema inmune se va a encargar de eliminar el pylori y todos los demás gérmenes que son bacterias patógenas es una manera diferente de afrontar los problemas bien creo que ya dejamos en paz el estómago si hay la otra posibilidad es que esa gastritis erosiva llegue el día y que está tan intensa que alguna de esas heridas se profundice y haga un agujero se perfora el estómago y produce un un sangrado un y eso no se puede no lo podemos arreglar nosotros tiene que ir la persona al hospital en estado grave estado de de peritonitis de abdomen agudo y le va a tener que hacer ciruquía nosotros no podemos hacer nada no se metan ustedes cuando la persona está así no se metan con nada el otro problema que existe en el estómago es cuando una persona tiene cirrosis ¿qué es la cirrosis? el hígado por diferentes circunstancias por por errores en nuestra vida hablamos de eso llega un momento que se hace duro se hace chiquito se hace totalmente duro se hace fibroso la sangre tiene que pasar tiene que del intestino llega al hígado y el hígado ahí tiene que limpiar procesar todos los alimentos quitar las sustancias tóxicas agregarle sustancias que están que están fabricando y luego esa sangre pasa a los pulmones y los pulmones al corazón pero si el hígado está duro fibroso no puede pasar la sangre llega la sangre ahí y sigue tiene que seguir circulando y no puede pasar porque está duro es un bloque duro entonces la sangre tiene que seguir su curso para llegar a los pulmones y luego al corazón entonces tiene que buscar la sangre otro camino otra alternativa por otro lugar tiene que caminar y el camino más cercano es se va por las por las venas del estómago y se juntan en el esófago para poder llegar en forma alternativa a los pulmones pero al pasar esas venas por el esófago se van a hacer un lugar de las grandes más grandes se forman várices en el esófago las várices sofágicas son la consecuencia de la cirrosis y eso es ahí donde termina en su vida muchos de los personas que tienen cirrosis hepática porque son várices hacia el interior del tubito por donde pasan los alimentos y un día con una tostadita que no sale tocida se corta se corta la vena se produce un sangrado tremendo y a veces no sobrevive llegan un sangrado muy intenso al hospital hay que operarlos de emergencia y si llegaron a tiempo y fueron exitosas la cirugía pues van a salir bien de espera de que venga otra crisis ¿por qué? porque no se puede arreglar eso no hay otra forma de arreglar es otro problema que viene a consecuencia en el estómago en el estómago en este caso a consecuencia de la cirrosis ¿y qué es la cirrosis? ¿y por qué viene la cirrosis? generalmente pues porque hay una hay una enfermedad que se llama cirrosis alcohol o nutricional los alcohólicos los gente que es muy alcohólica pero que generalmente no come no es tanto el alcohol el alcohol sí produce destrucción de hígado pero lo que más produce destrucción de hígado es que la gente que toma no come entonces ¿por qué? porque el alcohol dentro del estómago dentro de las sangre se transforma en azúcar y al pasar por el hipotálamo que es el centro del apetito dice no tienes hambre no tienes hambre porque el alcohol está produciendo en forma de azúcar y el azúcar la detecta el hipotálamo y dice no hay hambre el hipotálamo te dice que hay hambre cuando tu glucosa te baja pero el alcohol que están tomando hace que nunca se te baje la glucosa entonces el estómago entonces el hígado empieza a tener que trabajar forzadamente sin alimentos con mucho alcohol que es tóxico y sin alimentos y termina por por eso primero hígado graso y después termina con cirrosis también puede ser que la utilización de algunos medicamentos algunos medicamentos también produce esa destrucción del hígado algunas sustancias tóxicas que vienen del exterior también pueden producir eso y por último la hepatitis hay algunas hepatitis que también producen cirrosis algunas otras infecciones pero sobre todo hepatitis hepatitis es por virus todas esas causas son las que producen cirrosis y por supuesto también la mala alimentación la gente que come terriblemente mal con muchas sustancias tóxicas con demasiados con muy pocos alimentos vivos ¿qué son los alimentos vivos? la fruta y la verdura también termina pueden terminar con problemas con muchísima grasa y sobre todo pocos alimentos vivos bien terminamos ahí ¿hacia dónde seguimos? ya terminó la comida ya se fue el intestino el siguiente problema ahí en el tubo digestivo es el páncreas el páncreas es una glandulita que está debajo del estómago que es el larguito y desemboca su conducto en el en el en la la vueltecita del 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 tubo digestivo del intestino que se llama duodeno ahí se juntan el tubito que viene del páncreas el tubito que viene de la vesícula biliar y desemboca en un solo lugar bueno ¿y qué problema? ¿y qué hace el el páncreas? el páncreas lo que hace es producir sustancias para digerir los alimentos los carbohidratos ahí es donde se produce la insulina la insulina se produce como consecuencia de haber metido carbohidratos entonces yo como cualquier cosa que tenga carbohidratos dentro del estómago se digieren la boca se digiere el estómago se digieren pasa el intestino se absorben y de pronto empiezan a circular los carbohidratos de la sangre y el el cerebro tiene una un laboratorio de análisis clínicos y dice hey ya tiene demasiados carbohidratos en la sangre la glucosa más arriba de los 100 120 100 si te comiste un postresote con refresco embotellado se tuviera hasta 300 la glucosa entonces rápidamente el cerebro le manda órdenes al páncreas de que se produzca gran cantidad de insulina y la insulina sale del páncreas por la sangre se mete en todos los cubitos en todas las células en todos los vasos y lo que hace es agarrar la glucosa y la saca de los vasos y la saca de las células la insulina saca la glucosa de la sangre y la mete en las células y dentro de las células la insulina ayuda a que se procese esa glucosa hasta la fabricación de energía parte la glucosa en pedacitos para la producción de una cosa que se llama acetilcoenzima A y que con eso se produzca el ciclo de Krebs para la producción de energía todo eso lo hace la insulina y se produce en el páncreas si hay mucha insulina si hay mucha glucosa se produce mucha insulina si hay poca glucosa se produce poca insulina si no hay glucosa no se produce insulina y eso es importante la gente que está consumiendo frecuentemente glucosa postres azúcares dulces refrescos embotellados galletitas galletotas pan y todo lo que significa carbohidratos están forzando su páncreas siempre produciendo produciendo insulina produciendo insulina produciendo insulina y si la gente consume muchos carbohidratos tiene que forzarse el páncreas para producir más insulina y si la gente tiene exceso de peso ahora la insulina el páncreas tiene que producir insulina para ese exceso de peso me prepararon mi cuerpo para tener 90 kilos y mi páncreas está preparado para producir insulina para 90 kilos pero si subí a 120 140 kilos de pura grasa entonces el pobre páncreas tiene que ahora producir insulina para 130 kilos y sabes que va a pasar que termina por agotarse hay unas células que se llaman isdotes beta de Langerhans que son donde se produce la insulina y así dice la fisiología se agotan las isdotes beta de Langerhans se cansan y de pronto un día se ponen y vuelven y se acabó hasta aquí llegué y ya no produjo insulina y si no hay insulina ahora cuando se produce cuando circula la sangre la glucosa ya no hay quien saque la glucosa de la sangre y la mete en las células entonces la sangre está retacada de glucosa que causa problemas también y allá las células están pobres muriéndose de hambre pero no tienen que producir energía y todo porque se dejó de producir insulina ¿por qué? por nuestros hábitos de alimentación y si además de eso tienes una predisposición genética a la diabetes ¿qué es una predisposición genética? todas aquellas personas que tenemos una abuela materna diabética preferentemente somos prediabéticos ¿ok? y eso es que tenemos la sensación y la obsesión por comer cosas dulces más tenemos predisposición a la diabetes ¿ok? entonces ¿qué hay que hacer? pues tomar la decisión de ser saludables el ser saludable es una decisión personal decisión y acción pero el páncreas también produce amilasa una sustancia que cuando pasa la comida por el dodeno cuando sale del estómago pasa por el dodeno entonces el páncreas se exprime y produce la amilasa y cae en el intestino en el dodeno junto con el líquido biliar ahí y sirve para terminar de digerir los carbohidratos la amilasa sirve para digerir los carbohidratos entonces se mezcla ahí y todo lo que está saliendo del estómago rápidamente se empieza a digerir los carbohidratos para partirlo en pedacitos no importa en qué tamaño son almidones y ahí los parten en pedacitos pequeños para que se puedan absorber en forma de glucosa o de sacarosa al pasar por el intestino lo absorben bien pero algunas ocasiones el páncreas se molesta porque abusamos todavía no se conoce con toda precisión cuál es la razón de una pancreatitis alguna pero casi siempre viene asociada con un momento tremendo de una comidona así grandotota es que hoy fui a cenar y comí mucho y tomé alcohol y la cena fue tremenda y la madrugada el dolor es terrible terrible tremendo dolores horribles este que hacen que la gente de grite ¿por qué? porque el páncreas se llegó a incomodar y molestar tanto no alcanzó a producir toda la la milaza que necesitaba y termina por romperse tejidos dentro se inflama y empieza a soltar a exudar a través de la superficie exudar la milaza y la milaza cuando sale al peritoneo quema el peritoneo quema todo alrededor produce como una peritoneo como un absceso no es absceso es una inflamación tremenda y entran en abdomen agudo y no es operable eso hay que meter a la persona al hospital ponerle suero quitarle toda la vía oral y no que no como nada analgésicos antiinflamatorios y en espera de que se calme eso y a veces ya quedan lastimados para siempre ya va este para prenderse aguda cuando es mucho muy intensa y ya se rompió entonces hay que operar y lavar todo el abdomen y todo se debe otra vez a una costumbre inadecuada de alimentación bien ahí los dejo con eso con esa información bueno pasa el alimento al intestino y ahí se va caminando por ahí y entonces si existe una buena flor intestinal hablemos de la flor intestinal la flor intestinal no son flores son bacterias son lactobacilos de diferentes cepas diferentes tipos de lactobacilos hay por lo menos cinco tipos de vacilos diferentes que cada uno de ellos está poblando alguna parte del intestino y es que cada parte del intestino va a ir digiriendo un tipo de alimentos los digiere para que luego los pueda absorber esos lactobacilos se forman una pastita que está cubriendo toda la bucosidad del intestino el intestino tiene muchos como pelitos y ahí está lleno de lactobacilos sabes tú que si le quitamos un intestino a un ser humano cualquiera que sea saludable y le raspamos raspamos el intestino se pueden obtener hasta cinco kilos de esa pasta que son puros lactobacilos cinco kilos sería lo saludable de flor intestinal la mayor parte de la gente tiene menos de tres kilos porque porque no llevamos una vida saludable para comenzar no comemos de una manera correcta no estamos comiendo lactobacilos de una manera adecuada estamos tomando alcohol en demasía estamos comiendo alimentos mucho muy ácidos estamos tomando antibióticos y estamos viviendo estrés el estrés junto con todo lo que acabo de decir destruye la flor intestinal y tú dime por favor no ustedes gente que tú conoces acaso no es el ordinario de la vida de mucha gente antibióticos alcohol estrés mala alimentación alimentación desbalanceada entonces no hay suficiente flor intestinal la flor intestinal al llegar los alimentos ahí se apodera del alimento lo fermenta tiene que fermentar la flor intestinal sirve para fermentar los alimentos y al fermentarlos la fermentación hace que se partan en pedacitos para seguirlos absorbiendo la flor intestinal también algunos de esos lactobacilos penetran por los canalículos de los vasos linfáticos se mete al sistema inmune y están permanentemente estimulando el sistema inmune para que se mantenga trabajando formando nuevos anticuerpos ok la consecuencia de no tener buena flor intestinal pues mala digestión no hay digestión de los alimentos no hay absorción y aunque estés comiendo una alimentación balanceada porque hay personas que se esmeran y hay una alimentación balanceada carbohidratos vegetales frutas proteínas balanceadas pero si no tienen flor intestinal de nada les va a servir no se digiere no se absorbe así de simple ok entonces ¿qué tenemos que hacer? restablecer la flor intestinal además de todo lo demás ya llevo casi una hora ya estoy terminando me faltan menos restablecer la flor intestinal de una manera natural ¿cómo se puede restablecer la flor intestinal? comiendo alimentos que tengan lactobacillus de gran cantidad ¿cuál es qué es eso? lo ideal sería un jocoque un un yogur seco que manejan que utilizan como alimentación ordinaria los árabes le llaman la vino la apne es la leche fermentada fermentada más fermentada más fermentada hasta que sea totalmente fermentada y es que esa leche bien fermentada es prácticamente toda la masa es por lactobacillus ya no tiene nada de lactosa y luego todavía le sacan el suero para que se quede espesa y fuerte en los restaurantes árabes tú lo puedes comer el jocoque seco ese es un excelente fuente de lactobacillus para nuestro intestino y otra es en los quesos que se llaman quesos muy maduros esos quesos que huelen horrible el queso azul y todas las demás variedades de queso entre más apestosos estén más excelente es la cantidad de lactobacillus que tiene el queso y si comemos eso con cierta frecuencia pues vamos a tener un buen aporte de lactobacillus a nuestro intestino bien y de nosotros en For Life tenemos una excelente formulación de lactobacillus que se llama preobiotics cualquier persona que lleve una alimentación a vida como la que acabo de mencionar le convendría restablecer su flora intestinal creo que a todos los seres humanos nos convendría restablecer nuestra flora intestinal un sobrecito en la mañana y otro en la noche por tres semanas y de ahí en adelante solamente uno diario por la noche es suficiente ahora bien los lactobacillus son bacterias son proteínas que al llegar al estómago el jugo gástrico las va a destruir las va a degradar así que de nada sirve que tomen lactobacillus porque se quemarían todos o se quemarían la mayoría por eso hay que comer mayor cantidad del queso apestoso o del yogur pero si te digo esto porque hay pastillitas de lactobacillus capsulitas de lactobacillus agüita con lactobacillus y la mayor parte de esos lactobacillus no llegan al intestino ¿qué hace la compañía Laboratorio For Life para que nuestros lactobacillus puedan permanecer íntegros al llegar al intestino? los metieron en unas microesferitas esas microesferitas están hechas de una sustancia que resiste el jugo gástrico y llegan allí y ahí se quedan en el estómago dando vueltas hasta que pasa el intestino cambiando el pH allí se abren ahora sí allí se abren y ahora sí sueltan los lactobacillus por lo tanto la forma correcta de tomar unos prebióticos es ponernos en la boca esperar hasta que se disuelva no masticar las bolitas para que no se rompan ya que se terminó y esperar hasta que se disuelva y se absorbe todo es la manera correcta de tomar los prebióticos para mí es excelente esta forma y también les recomiendo que si siempre pudiéramos tomárselos un sobrecito la noche sería excelente y siempre que puedas tomar el jocoque seco de los árabes hazlo y si puedes aprender a comer con gusto el queso apestoso queso azul o cualquier queso muy maduro un pedacito de vez en cuando nos ayudaría listo bien quiero decirles a ustedes que una gran cantidad de problemas en el intestino se deben número uno a la falta de flor intestinal número dos a la presencia de sustancias que no son digeribles una de esas sustancias que no son digeribles por el intestino de los adultos es la lactosa la lactosa el principal componente de la leche de vaca y de la leche en general la lactosa es un carbohidrato pero la lactosa para que se pueda digerir y absorber requiere de una enzima que se llama lactasa lactasa y la lactasa solamente se produce en los lactantes eso eso los niños pequeños lo están mamando después cuando empiezan a comer todo tipo de comidas cada vez produce menos y menos lactasa alrededor de los 8 o 9 años la mayoría de los niños ya tienen muy poca lactasa sin decir que ya de verdad les serviría nutricionalmente hablando la leche no importa lo que me digan algunos expertos en nutrición que la leche es indispensable yo te puedo asegurar que a mis pacientes y yo mismo no tomo leche nunca y te aseguro que estoy bastante saludable y muchos pacientes no toman leche desde que y desde que dejaron de tomar leche están saludables la leche si tiene lactosa no es adecuada para la nutrición del ser humano va a producir es la principal causa de colitis en la mayor parte de los seres humanos que toman leche leche y derivados de la leche porque hay muchos alimentos que tienen derivados de la leche los yogures sencillos los quesos frescos sobre todo tienen demasiada lactosa cuáles quesos si podemos tomar los quesos que están bien maduros que es maduro quiere decir que les llegaron bacterias y las bacterias fermentaron se fermentaron dentro del queso las bacterias para poder vivir de que vivieron de comerse la lactosa es un queso ya muy fermentado es un queso y ya casi no tiene lactosa entre más apestoso usted quiere decir que más lactobacillus ya no haber nada de lactosa por eso lo puedes comer pero todos los demás yogures sencillitos y los quesos frescos y los derivados de la leche y todos los alimentos que tengan leche no son lo adecuado para nosotros nos va a producir colitis e inflamación así que ojalá que los pudiéramos dejar y que no es por sacrificio que tú te convenzas aquí que no es un alimento adecuado para ti que fue adecuado cuando fuiste lactante ya no eres lactante la leche para los becerros y para los bebés para los lactantes no para nosotros los adultos ahora si tú quieres tomar leche pues adelante perfecto pero ya sabes cuáles son tus consecuencias ¿ok? hay alimentos que de manera usual en algunas personas les producen flatulencia si tú ya identificaste qué alimentos no te conviene porque tu cuerpo no los digiere pues no tienes por qué comerlos a mucha gente la col le produce gases inflamación pues si tú eres de las personas que la col le produce inflamación pues no lo comas algunas personas les produce gases las leguminosas como el frijol las lentejas ok una forma que podrías tal vez disminuir esto es que tanto frijoles como lentejas las dejes remojar toda la noche en agua en la mañana le tiras el agua la enjuagas otra vez lo dejas un poquito más que siga remojando y ahí se le salió mucha de las sustancias que producen irritación que están en la cascarilla tanto las lentejas como los frijoles y si es eso pues tal vez con eso puedas disminuir la inflamación y todavía puedes hacer una cosa más ya cocida las lentejas cocida los frijoles bien cocidos pero súper cocidos muélelos en la licuadora y vuélvelos a poner a freír con un poquito de aceite de olivo y orégano y esto hace que disminuya más aún la tendencia a formar gases en el intestino ok hay algunos alimentos que también son mucho muy irritantes y que valdría la pena que tomaras en cuenta si tú sientes que te causan irritación pues no los comas hay mucha gente que le gustan las botanitas eso que se llaman nachos chetos y esas cosas que son deliciosas ¿verdad? riquísimas riquísimas pero tienen muchas substancias que no son buenas para la salud y dicen que no puedes comer solo una ¿por qué no puedes comer solo una? porque tiene substancias allí que sirven para que te produzcan las ganas compulsivas de seguirlas comiendo el monoglutamato de sodio y otras sustancias más que contiene como conservador induce a tener compulsión por seguirlas copiando y no son tan saludables si algún día se te tocan ok cómete una pruébalos pero una cosa es probar la otra cosa es que te comas toda la bolsa ojalá que esas costumbres tengamos conciencia de ellas y tengamos moderación o las quitemos de preferencia nuestro cuerpo necesita líquidos líquidos suficientes para trabajar necesitamos alrededor de 3 2 y medio 3 litros de líquidos al día y mucha gente no toma esa cantidad de líquidos y todo el cuerpo todas las células requieren líquidos hay que recordar que somos 60% de nuestro cuerpo de líquidos nuestras células son 60% de líquidos y líquidos se están permanentemente tirando a través de la respiración del vapor de agua a través del excremento se pierde agua a través de la orina necesitamos orinar porque a través de la orina estamos tirando las sustancias tóxicas pero si no tomamos suficientes líquidos no puedes dejar de respirar y no puedes dejar de tirar el vapor de agua a través de la respiración no se puede puedes si tú estás tomando menos líquidos de los debidos pues empieza el cuerpo a ahorrar líquidos lo primero que ocurre es que ya no estás orinando orinas muy poco o no orinas para tratar el cuerpo trata de ahorrar líquidos de no tirarlos porque no tiene porque todas las células el cuerpo requieren líquidos el cerebro requiere líquidos los ojos todo el cuerpo requiere líquidos y trata de ahorrar quitar los líquidos a las cosas que no son indispensables no puede quitar líquidos al corazón al cerebro a los riñones no se puede entonces tiene que quitarse los algunos lugares entonces decía lo primero que ocurre es que tu boca está seca los ojos están secos empieza a disminuir la cantidad de orina y eso es malo porque entonces ya no puedes eliminar todas las sustancias tóxicas que salen con el con el riñón y por último como un acto heroico el intestino trata tratando de salvar líquidos de no tirarlos lo que hace es llegar al intestino y le chupa el agua al excremento y si le chupa el agua al excremento entonces el excremento se vuelve duro seco y ya no puedes evacuar y la gente es estreñida ¿por qué soy tan estreñido doctor? pues porque no tomas líquidos no tomas líquidos suficientes entonces necesitamos tomar líquidos suficientes ¿cuál líquidos? el que te dé tu gana pero toma líquidos ojalá que sea agua simple pero ojalá que también no sea agua muerta el agua de los garrafones es agua muerta ponle un poquito de agua adentro un poquito de jugo de limón un jugo de naranja este cualquier cosa un chorrito de limón un poquito de sal un poquito de azúcar cualquier cosa para que la osmolaridad sea la adecuada y no nos cause problemas no puedo detenerme pero explicar esto pero la osmolaridad es muy importante para mantener el equilibrio de nuestro cuerpo ¿ok? necesitamos tomar líquidos y si tomas también cerveza o cualquier otra cosa toma lo que sea ojalá que no tomes tantos alimentos líquidos con carbohidratos ¿bien? bueno y seguimos adelante pero si las personas tienen estreñimiento porque no están comiendo suficiente cantidad de fibra entonces también va a haber consecuencias ¿y qué es la fibra? la fibra se llama celulosa que es de donde lo que da la forma a la fruta a las verduras a los cereales todas las cascarillas de los cereales está hecha de fibra hay cuatro tipos de fibra ¿ok? este lo ideal sería que comiéramos los diferentes cuatro tipos de fibra dentro de los alimentos el intestino necesita la celulosa para poder caminar el intestino llega a la comida y tiene que moverse así como se mueve una víbora así se llama movimiento peristáltico si no se moviera el intestino no no caminar no caminaría dentro del intestino lo que está ahí el contenido lo que primero se llama comida después se llama excremento es fecales no caminaría se quedaría atorado ahí lo único que hace que se mueve el intestino es la celulosa entonces yo algún día les decía a las personas que estaban escuchando mira imagínate tú el intestino es un tubo flojo no le gusta trabajar no se le gusta moverse entonces llega una hamburguesa que está hecha de pan y carne y llega el intestino llega el estómago la digiere la parte de pedacitos ya termina y le dice al intestino ahí te va a dar la hamburguesa y el intestino dice ahí viene échamela y la avienta al intestino y el intestino la capta ahí y la ve y dice pues esta es carne y carbohidratos pues hay hay que caminen solos no se mueve ahí se queda entonces esa carne con el con el pan ahí se va moviendo muy despacito y eso el caminar despacito del intestino es su idólica putrefacción y gases inflamación debe caminar en más o menos ocho horas todo cualquier cosa tiene que salir en máximo ocho horas ¿cómo puedes tú darse cuenta que tan rágil es tu intestino? ¿de verdad lo que te comiste sale en ocho horas? tú puedes saberlo si te comes un pedazo de metabel cómete un pedazo de metabel y checa cuánto tiempo tarde de salir lo rojo ¿acuerdas gente tiene un intestino tan lento que nunca le salió lo rojo terminó por digerirse y nunca le salió lo rojo bueno entonces si no le metes si solamente llegó la hamburguesa el pan y la carne ahí se va a quedar pero si no si en lugar de solamente la carne y el y el pan también le hubiera metido la lechuguita el jitomate la cebollita y demás cosas entonces llega el intestino y el intestino dice bienvenido a la carne bienvenido al pan y ven y llegó la lechuga y dice madrita sea esto se llama esta es celulosa y al intestino le cae muy mala celulosa y tratando de sacarla se pone a caminar rápidamente para sacar la celulosa y pues de paso se lleva a la carne y al pan y eso es beneficioso siempre que tú metas comida métele celulosa para que se haga ágil y rápido todo el el camino del 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 contenido intestinal hacia afuera la gente que no come fibra pero no come fruta que no come verduras que no come cascarilla de granos integrales siempre va a tener un intestino lento sucio inflamado y si además de eso no toma líquidos peor todavía necesitamos fibra ¿cuáles son las mejores fuentes de fibra? las verduras así que te sugiero que lo ideal sería que te comieras todos los días una ensalada de verduras crudas lo más grande posible ensalada de verduras crudas puede llevar un 30% de verduras cocidas al vapor o hervidas o cocinadas pero lo ideal sería las frutas de verduras crudas también pueden ser frutas fibrosas que sea también lo ideal también puedes comer algunas leguminosas la cascarilla de granos integrales el salvado de trigo también puede ser la avena si tú comes avena la avena es una buena fuente de fibra y por último pues puedes darte una buena ayudada para la gente que es estreñida si desde la noche pones en un vaso una cucharada de semillas de linaza y una cucharada de de chía las pones ahí lo agitas lo tapas este con una tela o un papel y en la mañana lo agitas y lo tomas todo completo es una excelente fuente de musílagos naturales musílagos naturales que es excelente para hacer trabajar de una manera correcta el intestino eso nos puede ayudar a regularizar nuestro intestino de una manera natural y saludable si una persona tiene intestino muy inflamado por los excesos de alimentos por los mal mal digeridos por la falta de flora intestinal por no meter fibra por no tomar líquidos este por comer alimentos flatulentos irritantes ese intestino está inflamado permanentemente inflamado y la sangre que viene de las piernas tiene que atravesar el abdomen para seguir su camino hacia el hígado y del hígado a los pulmones de los pulmones al corazón para que luego el corazón la vuelva a bombear y toda la sangre que viene de las piernas al pasar por el abdomen se atora es como un bloque como un dique que no puede pasar por ahí y al no poder pasar se empieza a acumular en la parte de atrás es como a un río le pones un dique el agua se atora aquí se empieza a negar empieza a llenarse la parte de atrás entonces el río se empieza a llenar de líquido que va en retroceso y eso se llama varices y las varices pueden ser en el recto en el ano que se llaman hemorroides o puede ser en las piernas y se llaman varices la gente no va a poder curar ni las varices ni las hemorroides mientras tenga un intestino inflamado ¿qué podríamos hacer? pues comer de una manera correcta masticar de los líquidos de una manera adecuada no comer flatulentos tomar líquidos de una manera correcta vivir en estado de armonía comer balanceado tomar suficientes líquidos tomar suficientes líquidos tomar suficientes líquidos y por último hacer ejercicio hacer ejercicio quiere decir que cuando tú te agitas la recreación está así por el ejercicio el diafragma sube y baja sube y baja sube y baja y al subir y baja está comprimiendo las vísceras y luego las levanta las sube y las baja y ese es como un masaje a las vísceras abdominales que también ayuda a que se muevan y se agilice el tránsito intestinal pero si la gente comete todos los errores y además no hace ejercicio pues va a tener un intestino inflamado y ese intestino inflamado pues va a traer consecuencias de varices este mala digestión y todas las consecuencias que hablamos pero la otra cosa que tiene es que cuando tu estómago tu intestino está inflamado está congestionado que si está lleno de líquido se extravasa líquido linfático tiene gran congestión de sangre ahí y esa sangre que debía estar en los músculos debía estar en el cerebro debía estar en el corazón para bombear pues lo tenemos acumulado aquí en la barriga y eso significa debilidad cansancio flojera decaimiento sueño cuando debía estar despierto despierto y este sueño media tarde insomnio en la noche envejecimiento perpaturo mala calidad de vida todo por malas técnicas de vida la alimentación todas esas cosas que te acabo de decir creo que podemos subsanarlas si conocemos y tomamos la decisión de vivir mejor en el caso de la gastritis yo doy siempre río vida porque río vida y tal es factor plus porque lo que quiero es levantar el sistema inmune para que el alicobacter pylori no se instale pero si no cambio los hábitos de masticación y de toma de líquidos no se va a quitar si la gente sigue siendo estresada no se le va a quitar ninguna río vida ningún producto de nosotros se lo va a quitar si no cambian los hábitos los productos ahí van a ser cuadrovantes en caso de la colitis tenemos que dar también este trans factor plus y río vida porque la mayor cantidad de tejido linfático que existe en todo nuestro cuerpo está en el intestino se llaman placas de peyer la mayor parte del sistema linfático está en el intestino y una cantidad enorme de gente que tiene mala técnica de alimentación que tienen crónicamente el intestino inflamado tienen alterado el sistema inmune así que si yo corrijo el sistema inmune simplemente con eso se va a desinflamar el intestino porque una gran parte de ese proceso de esa inflamación intestinal también es un sistema un sistema inmune hiper reactivo así que corrijo la alimentación corrijo la toma de líquidos corrijo la actitud mental doy los alimentos adecuados la fibra adecuada corrijo el sistema inmune recuperamos la flora intestinal con los probióticos si en una gente con colitis muy irritado no le den la fibra del que se llama fibra system plus eso es para la gente que está con estreñimiento pero sin inflamación si está muy inflamado la coltora se va a inflamar más y por último pues si además de corregir la inflamación del sistema inmune y todo lo que hablamos yo diera ese producto que se llama Renuvo el Renuvo contrarresta el estrés oxidativo quiere decir la alteración que está dentro de las células y dentro de los tejidos que producen envejecimiento en los tejidos y si yo les doy este tres capsulitas de Renuvo a media mañana y tres a media tarde mucho voy a ayudar a que se lleve a cabo una desinflamación correcta basada primero en cambio de hábitos de vida y yo creo que con esto tú tienes suficiente información para llevar una vida del tubo digestivo saludable y como consecuencia dado que los nutrientes para que tu cuerpo trabaje bien vienen del tubo digestivo si el intestino si el tubo digestivo está saludable todo está surtiendo de nutrientes correctos a todo nuestro cuerpo un intestino alterado va a mandar nutrientes alterados y deficientes a todo nuestro cuerpo y nunca sermos saludables de una manera correcta para que no 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 no